No, en realidad no diría una fiesta clandestina porque el lugar es un lugar habilitado. En Urquiza, en calle Urquiza, en el 1500, entró el reclamo por ruido molesto a las 2 de la mañana. El personal acudió al lugar y cuando llegó encontró en la calle que había un montón de personas. Obviamente al ver al móvil no solamente nuestro sino al de la policía, se meten todas adentro y no nos permiten el ingreso. La policía se la consulta con el fiscal Marcelo Viena, quien autoriza al ingreso del lugar. Y bueno, después da la instrucción de aprender a todas las personas que estaban en el lugar. ¿Cuántas personas aproximadamente? Mirá, el último reporte que tengo, porque todavía están en la comisaría haciendo las actuaciones correspondientes, hasta el momento 230 personas, teniendo en cuenta que el lugar en un contexto normal tiene 140 habilitadas y en este contexto de pandemia, con la reducción del 30, unas 42 personas podría tener. ¿Qué lectura están haciendo? ¿Cuáles son justamente las multas? ¿El lugar está clausurado? Sí, el lugar se lo clausuró. La lectura que hacemos es, bueno, este fin de semana fue la excepción porque el resto de los gastronómicos la verdad es que están cumpliendo con las normas. No tuvimos otra clausura, al menos en el día de ayer, así que siempre hay alguna excepción. Pero bueno, aplaudimos los que realmente cumplen y por eso vamos a ser severos y estrictos con este tipo de comportamientos y más aún de un local que sabemos que está habilitado y que hace tanto tiempo que estaban pidiendo poder abrir.